Las emociones son raras. Por ejemplo, me sentí triste cuando me di cuenta de que jamás en mi vida vería un dinosaurio en persona. Y también me siento feliz esas veces en las que es Navidad y llega Santa Claus. Es muy genial, la verdad. Eso me pone muy feliz. Y me sorprende porque nunca pensé que fuera a llegar una simple bacteria que causara un virus llamado COVID-19, que acabara con la vida de mucha gente y nos pusiera en cuarentena. Este año 2020 ha sido muy loco y la verdad es que por lo menos tengo salud y estoy con mi familia y eso me pone feliz. Antes tomábamos nuestras clases con una libreta y un lápiz y ahora pasamos de eso a tomarlas desde nuestros celulares prácticamente viendo la pantalla. Este año han pasado cosas muy locas y me siento extraño pero feliz de poder estar con mi familia y se vive un día a la vez. Eso aprendí. Y también tal vez ya no pueda convivir con familiares o amigos mucho tiempo pero estoy bien. Y recuerda, quédate en casa.